Señor, no te molestes, no soy yo quien para que entres bajo mi techo. Dilo de palabra y mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldado a mis órdenes, y le digo a uno, ve y va, al otro, ven y viene, y a mi criado, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo, les digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Buenos días, mis hermanos y hermanas. Alabemos y bendigamos el santo nombre de Dios en este lunes de la vigésimo cuarta semana del tiempo ordinario y la cuarta del salterio, en este día en el que la iglesia recuerda a San Cornelio Papa y a San Cipriano, obispos y mártires. Presentemos al Señor nuestra jornada para que lo encontremos en todo lo que nos acontece. Que su Espíritu Santo nos dé la sabiduría que necesitamos para hacer las cosas conforme a su voluntad. Bendigamos al Señor. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, por los siglos de siglos. Amén. Aleluya. Hemos conocido el amor, hemos puesto en él nuestro ideal, y sabemos que al unirnos en el nombre del Señor. Dando fuerza a nuestra vida, Dios está. Cristo nos convoca para ser con él. Signo de esperanza, signo de unidad. Para ser presente el amanecer, de una nueva vida que comienza ya. Hemos conocido el amor, Señor. Hemos puesto en él nuestro ideal, y sabemos que al unirnos en el nombre del Señor. Dando fuerza a nuestra vida, Dios está. Por la mañana, sacianos de tu misericordia, Señor. El Salmo 89, baje a nosotros la bondad del Señor. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes, o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre, tú eres Dios. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo, retornad, hijos de Adán. Mil años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Lo siembras año por año, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde, la ciegan y se seca. Cómo nos ha consumido tu cólera, y nos ha trastornado tu indignación. Pusiste nuestras culpas ante ti, nuestros secretos ante la luz de tu mirada, y todos nuestros días pasaron bajo tu cólera, y nuestros años se acabaron como un suspiro. Aunque uno viva setenta años, y el más robusto hasta ochenta, la mayor parte son fatiga inútil, porque pasan a prisa y vuelan. ¿Quién conoce la vehemencia de tu ira? ¿Quién ha sentido el peso de tu cólera? Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuelvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Danos alegría por los días en que nos afligiste, por los años en que sufrimos desdichas. Que tus siervos vean tu acción, y sus hijos, tu gloria. Vaje a nosotros la bondad del Señor, y haga prósperas las obras de nuestras manos. Señor, tú has sido nuestro refugio, de generación en generación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, Señor. Llegue hasta el confín de la tierra, la alabanza del Señor. El cántico de Isaías 42, versos del 10 al 16, es un cántico nuevo al Dios vencedor y salvador. Cantad al Señor un cántico nuevo. Llegue su alabanza hasta el confín de la tierra. Muja el mar y lo que contiene, las costas y sus habitantes. Alégrese el desierto con sus tiendas, los cercados que habita Cadar. Exulten los habitantes de Petra. Clamen desde la cumbre de las montañas. Den gloria al Señor. Anuncien su alabanza en las costas. El Señor sale como un héroe. Excita su ardor como un guerrero. Lanza el alarido, mostrándose valiente frente al enemigo. Desde antiguo guardé silencio. Me callaba, aguantaba, como parturienta grito, jadeo y resuello. Agostaré montes y collados. Secaré toda su hierba. Convertiré los ríos en yermo. Desecaré los estanques. Conduciré a los ciegos por el camino que no conocen. Los guiaré por senderos que ignoran. Ante ellos convertiré la tiniebla en luz. Lo escabroso en llano. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Llegue hasta el confín de la tierra. La alabanza del Señor. Alabad el nombre del Señor, los que estáis en la casa del Señor. El Salmo 134, versos del 1 al 12, es un himno a Dios realizador de maravillas. Alabad el nombre del Señor. Alabad los siervos del Señor, que estáis en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad al Señor, porque es bueno. Tañed para su nombre, que es amable. Porque Él se escogió a Jacob, a Israel, en posesión suya. Yo sé que el Señor es grande, nuestro dueño más que todos los dioses. El Señor todo lo que quiere lo hace, en el cielo y en la tierra, en los mares y en los océanos. Hace subir las nubes desde el horizonte. Con los relámpagos desata la lluvia. Suelta los vientos de sus hilos. Él hirió a los primogénitos de Egipto, desde los hombres hasta los animales. Envió signos y prodigios, en medio de ti, Egipto, contra el faraón y sus ministros. Hirió de muerte a pueblos numerosos. Mató a reyes poderosos. A Sihón, rey de los amorreos. A Od, rey de Bazán. Y a todos los reyes de Canaán. Y dio su tierra en heredad, en heredad a Israel, su pueblo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabad el nombre del Señor, los que estáis en la casa del Señor. La lectura está tomada de Judit en el capítulo 8, versos del 21 al 23. Recordad cómo fueron probados nuestros padres para ver si verdaderamente servían a su Dios. Recordad cómo fue robado Abraham, nuestro padre, y purificado por muchas tribulaciones. Llegó a ser amigo de Dios. Del mismo modo, Isaac, Jacob, Moisés, y todos los que agradaron a Dios, le permanecieron fieles en medio de muchos padecimientos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Cantadle un cántico nuevo, que merece la alabanza de los buenos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Oh muerte preciosa, que compra la inmortalidad al precio de su sangre. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ya que Cristo escucha y salva a cuantos en él se refugian, acudamos a él diciendo, Te alabamos, Señor, esperamos en ti. Te damos gracias, Señor, por el gran amor con que nos amaste. Continúa mostrándote con nosotros rico en misericordia. Te alabamos, Señor, esperamos en ti. Tú que con el Padre sigues actuando siempre en el mundo, renueva todas las cosas con la fuerza de tu Espíritu. Te alabamos, Señor, esperamos en ti. Renueva. Tú que con el Padre sigues actuando siempre en el mundo, renueva todas las cosas con la fuerza de tu Espíritu. Abre nuestros ojos y los de nuestros hermanos, para que podamos contemplar hoy tus maravillas. Te alabamos, Señor, esperamos en ti. Ya que nos llamas hoy a tu servicio, haznos buenos administradores de tu múltiple gracia en favor de nuestros hermanos. Te alabamos, Señor, esperamos en ti. Presentamos, Señor, a la Iglesia Universal, al Papa Francisco. Bendice su salud. Bendice también a todos los colaboradores y permite que la fuerza de tu Espíritu le dé la gracia para conducir a tu Iglesia por tus caminos. Te alabamos, Señor, esperamos en ti. Presentamos a todos los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los presidentes de asamblea, todos los religiosos, las religiosas y todos los fieles cristianos, para que vivamos la palabra desde lo que tú vas gestando en nuestras vidas y que podamos testificar tu presencia amorosa y bendita. Te alabamos, Señor, esperamos en ti. Presentamos a la comunidad bajo el manto de María Santísima y a la Fundación Rudecami. Mira, Señor, con agrado todas las acciones que emprendemos en beneficio de tu pueblo necesitado. Te alabamos, Señor, esperamos en ti. Ponemos en tus manos al Padre Elvin de los Santos, a todos los sacerdotes que también acompañan en la misión al pueblo, al Padre Seminien, al Padre José Altagracia, al Padre Víctor Peralta y a tantos otros que día a día van dando su vida en servicio y en la proclamación del Evangelio. Dale la perseverancia en medio del camino. Te alabamos, Señor, y esperamos en ti. Presentamos a todas las familias del mundo entero, de manera especial a aquellas familias que están padeciendo situaciones difíciles de separación, de pérdidas, familias de migración, de migración, familias de los países que están viviendo en situaciones de guerra, como Venezuela, Israel y tantos otros que están padeciendo situaciones. Bendice, Señor, a la familia y dales la gracia y la fortaleza que necesitan. Te alabamos, Señor, esperamos en ti. Bendice, Señor, a las familias de nuestros hermanos, suscriptores y bienhechores. Bendícelo a cada uno. Bendice sus intenciones. De manera especial a la familia y de los hermanos de los hermanos. Chacón, Roselis González, Ruth Contreras. Dale, Señor, la gracia de ver realizadas las intenciones que te están pidiendo en estos momentos, si es tu voluntad. Te alabamos, Señor, esperamos en ti. Y ahora, Señor, queremos presentar a nuestros hermanos enfermos, a esos que tú tienes en tu corazón y que tú conoces muy bien. Pedimos al Espíritu Santo que nos asista en este momento, que venga a tocar y a sanar, que venga a liberar y a llenar de su fuerza y de su gracia. Ven, Espíritu Santo, y paseate por la sala de los hospitales. Mira cuántas necesidades y cuántas carencias. Mira cuánto sufrimiento en este pueblo, en este mundo, Señor. Toca y sana, mi Dios. Libera, transforma, llena la vida, dé vida a tantos y tantas que están clamando ante ti. Toca y sana. Fíjate, Señor, en Fior Martínez, en Sebastián Silva, en Ruth Contreras, Sandy Hernández, Fanny Peralta, Anacleto Sánchez, Juanita Vizcaíno. Restaura la salud de Doña Iluminada, la de Gibran. Restaura también a Ondina Padilla, a Sofía Orozco, Alejandrina Peguero, a Kimberly Bonilla, Alexander Mejía, a Fabiola Rodríguez. Señor, tú que conoces todas nuestras necesidades, en tus manos las ponemos. Mira, Señor, cuántos niños en abandono, cuántos niños abusados. Toca y sana, Señor, esos corazones, esas mentes de esos niños, que no sean niños frustrados, dañados. Señor, protege, bendice, Señor, a la familia. Libera, Señor, libera, cuántas personas que caminan por nuestras calles y están subyugados y están viviendo en situaciones de dolor profundo, de abandono, de soledad. Toca y sana. En ti creemos, en ti esperamos, en ti confiamos, Señor. Sabemos que tú puedes hacerlo. Bendito seas, mi Dios, glorificado seas, tu santo nombre, bendito y alabado por siempre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oh Dios, que has puesto al frente de tu pueblo con abnegados, como abnegados pastores y mártires intrépidos a los santos Cipriano y Cornelio, concédenos por su intercesión, fortaleza de ánimo y de fe para trabajar con empeño por la unidad de tu iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nuestra Señora de las Mercedes, ruega por nosotros. Que pasemos un santo día en la presencia del Señor y recuerden que bajo el manto de María Santísima, cabemos todos. Hasta mañana y grandes bendiciones.